Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues en esta ocasión vengo a traeros otro video haul. Sabéis que hago dos al mes, uno de orientales y otro de tiendas cosméticas. Este mes no iba a haber vídeo de compras orientales, puesto que no tenía nada, pero bueno, mi madre me ha comprado tres cosillas. Voy a empezar por maquillaje, ¿vale? Y de maquillaje tengo estas dos paletitas de Winnie. Son muy bonitas, de hecho tengo otras dos que son en tonos azules y la otra creo que es de morados. Y bueno, estas me gustaron, de hecho me las compró mi madre y se compró ya también para ella, pero es que son preciosas, tienen unos colores preciosos y bueno, pues es lo que hay. La primera es esta de aquí, os voy a enseñar, viene con su esponjita, bueno, esta está pegada. Es esta de aquí. Ya veis que es de colores blancos, púrpuras y dorados, ¿vale? Aquí igual lo veis mejor. Y bueno, pues la paletita es el número 03 y os voy a enseñar los swatches. Son unos colores preciosos, no sé cómo se verán en la cámara porque sabéis que siempre distorsiona el tono con lo que es en realidad, pero es que son una pasada, ¿vale? Ahí los veis. Son preciosos. Y bueno, espero que se vean bien. De todas maneras, si no se ven bien, ya sabéis que los tenéis en mi blog. Y la segunda paleta que me compró mi madre es esta de aquí. Tiene unos colores súper bonitos también. En tonos blancos, azules, verdes y marrones. Muy bonito. Os digo, como siempre, que estas sombras son muy aterciopeladas, metalizadas y la verdad que pigmentan un montón, porque pigmentan un montón. Y los swatches de esta paletita son estos. Son preciosos, como podéis ver. No sé con qué paleta me quedo, yo creo... Es que no lo sé. Porque son preciosos, preciosos. Y ya os digo que pigmentan una barbaridad. Que son súper aterciopeladas. Las sombras duran. Pigmentan muy bien. Y tienen un color muy bonito. Esta nos había enseñado el número de la paletita, es la 04. Y pues las dos paletas, cada una costó 1,75. Me parecen una monada. Y bueno, pues las recomiendo sin ninguna duda. Y ahora por último, os quiero enseñar el producto estrella, diría yo, de este mes. Son los moldeadores para el pelo de los orientales que se han anunciado en televisión. Y pues no solamente yo, sino mucha gente no ha sido capaz de encontrarlo en tienda. Yo no sé si existirán o no. Pero bueno, los chinos han llegado en los orientales, bazares orientales, incluso en Ebay los tenéis. Yo no sabía que estaban en Ebay, se lo leía a una chica de un blog, que ahora mismo no sé cuál es. Pero bueno, de todas maneras en cualquier oriental de vuestra casa o en vuestra ciudad, imagino que los tengan. Es esta cajita. Bueno, y hoy veis el pelo como lo tengo. ¿Vale? Veis el tirabuzón, más o menos. También tengo que decir, a ver, yo tengo un problema en el pelo. Como os he dicho montones de veces, yo el pelo no me lo puedo rizar. De la única manera que me lo podía rizar ya sabéis cómo es. Os lo expliqué en un vídeo anterior, no me doy cuenta en cuál ahora mismo. Pero bueno, yo tengo el pelo muy fino, no me riza y con la humedad que tenemos en Asturias, pues tampoco es que me duren. Ni con laca, ni con espuma. No sé qué hacer, ya estoy desesperada. Estos tirabuzones me los he hecho a las 5 de la tarde. Y bueno, a las 7 prácticamente me habían desaparecido por completo el volumen de los tirabuzones. De todas maneras, todavía tengo el tirabuzón no como lo tenía, más estirado y demás, pero la forma del tirabuzón la tengo. Os voy a enseñar el paquetito, ¿vale? Cuestan 5 euros, os lo digo desde ya. Y bueno, no sé si será que me han... No sé si es que será que han sacado algún tubito de estos o algo, porque en todos los sitios he leído que vienen 12 tubitos y a mí me vienen 10. Tengo 5 grandes y 5 pequeños. Concretamente, os voy a enseñar bien en esta bolsita. Viene con este palito, que es desmontable, como podéis ver. Viene un nido... Viene con este circulito aquí, para agraparlo. Y bueno, viene con los tubitos, que os digo. Vienen de 4 colores, a mí por lo menos me vienen de 4 colores. Son estos de aquí. Lo normal es que vinieran 6 así de grandes y 6 así de pequeños, pero bueno, a mí me vienen 5 y 5. Son tubitos de nylon. Lo único que tenéis que hacer es meter el ganchito en el tubo, estirarlo al máximo, dejarlo tal que así. Cogeis un mechón de vuestro pelo, cualquiera, con este ganchito engancháis el mechón de pelo que queráis. Y una vez lo tengáis grapado, lo único que tenéis que hacer es coger de aquí abajo y tirar hasta que el palo salga de aquí. Y os va a quedar esto con vuestro pelo dentro, en el pelo, ¿vale? De todas maneras, si estáis interesadas en saber cómo me rizo yo el pelo, por si lo tenéis y no os hacéis a él, o no queréis comprarlo porque no sabéis exactamente cómo es la utilización, me lo decís aquí abajo en la cajita de información y yo os hago un review. De todas maneras, os dejo también en la cajita, os dejo el enlace al blog, porque hoy he actualizado con ello en el blog, os he explicado cómo se ponen, pero bueno, de todas maneras, si queréis que os haga un vídeo review, me lo decís. No tengo ningún problema y estaré encantada. Y nada más, en la cajita de información os digo que os dejo el enlace al review, os dejo el correo electrónico, y bueno, pues nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, chao.